En el memorial del campo algodonero, volvió a escucharse el clamor de las madres de mujeres desaparecidas. Lo más irónico es que el nombre que pusieron al evento fue Memoria y Dignidad a las Víctimas del Campo Algodonero. Así, madres de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez tuvieron que interrumpir el programa en el memorial del campo algodonero, por una razón inaceptable. No fueron invitadas. Me disculpan, no fui invitada, no fui invitada a este evento, pero aquí estoy. Soy la voz de María Sagrario González Flores, la voz de las niñas que han sido asesinadas igual que María Sagrario. Yo no sé qué celebran aquí, porque no se ha cumplido nada, nada de lo que se sentenció la Comisión Interamericana de Víctimas. Me destrozaron mi corazón cuando me la mataron, que la encontraron ayer en FEMES, allá atrás de FEMES, allá me la mataron. ¿Cómo creen que me defendí? Me duele el alma, me duele el corazón. Voy a pedirle a la señora gobernadora que le exijo. Que si nadie ha hecho justicia por esas niñas, por las comunidades que están aquí, se los pido de favor de que se encuentren los asesinos, porque andan sueldos. Sabrán las cuantas habrán matado y uno a mi cuenta. Yo soy madre de Marielena Chávez Caldera, una jovencita de 15 años, que fue desaparecida y posteriormente fue asesinada. Yo también estoy aquí para aclamar justicia, no únicamente por mi hija, sino por todas las jovencitas que han sido asesinadas, por todas las que hay aún desaparecidas. Si ellas están por ahí, pues yo creo que a la justicia le pertenece buscarlas y no a las familias, ¿sí? Las familias no deberíamos de andar buscando, investigando, sino los que tienen el deber de hacerlo como justicia, pues son ustedes. Nada reparará la vida de una mujer asesinada. No las quitaron, no las mataron, no las torturaron, no las fueron ni las tiraron en el desierto. Y a nadie le importó. Es necesario que a las que aquellas víctimas que están en la sierra, aquellas víctimas que no tienen representación, aquellas víctimas que ni conocen sus derechos, sean ustedes los que les lleven esos derechos. Quienes han sido partícipes de los asesinatos de cientos de mujeres, están dentro del Estado. A los reclamos de las madres siguieron los discursos, las promesas y también las disculpas. Yo el día de hoy vengo a decirles, primero vengo a pedirles una disculpa a las familiares, a las madres, a familia. Una disculpa por esta desatención en dos meses de gobierno. Esta desatención que hemos tenido, la acepto. ¿Saben qué? Tienen a una gobernadora y tienen a un gobierno del Estado que no los va a dejar. Solo que sé que están cansados de cargar este sufrimiento, de cargar ese dolor y todavía levantarse todas las mañanas para trabajar y sacar adelante a una familia y ver que las cosas no cambian. Tengan la seguridad que las comprendo y las comprendo por ser gobernadora, pero las comprendo sobre todo por mi posición de mujer. La gobernadora María Eugenia Campos Galván ofreció crear un grupo interinstitucional que se reunirá cada dos meses en esta frontera con las familias de las víctimas para dar cumplimiento a lo que dicta la sentencia del campo algodonero, una sentencia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió desde hace 12 años y que a la fecha ningún gobierno ha terminado de atender.